En Nicaragua hay motivos para llorar, hemos visto muertos y heridos en las calles, hemos visto familias y niños de pecho calcinados por el fuego, hemos visto un pueblo desarmado, atacado por hordas militares crueles con armas de guerra, hemos llorado por las torturas de nuestros jóvenes, hemos llorado por tantos desaparecidos, por tantos encarcelados injustamente, hemos llorado por las madres pidiendo ver a sus hijos y que los liberen. El primero que llora ante el dolor humano es Dios, si hay algo que el Señor no tolera son los corazones insensibles, que no son capaces de sentir el dolor ajeno. Aprovechando que Fátima está pisando tierra colombiana, le pedimos a Nuestra Señora de Fátima que tome sobre todo en estos momentos coyunturales a Nicaragua. Y como es tiempo de bendición y no de maldición, y la bendición de Nuestra Señora venida desde Međugorje es un abrazo que ella da a cada uno de sus hijos, ¿ustedes saben qué es lo que pasa cuando la Santísima Virgen abraza a una persona? Satanás, el enemigo, sale huyendo. Así que, Daniel Ortega, en estos momentos reciba donde quiera que usted esté, la bendición especial, maternal, amorosa, protectora, misericordiosa, sanadora, consoladora y sobre todo, liberadora, de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que el amor de Nuestra Señora convierta su corazón a Dios, y que las fuerzas ocultas que lo gobiernan a usted, ante el poder de Jesucristo vivo y resucitado presente en la Eucaristía, no tengan ningún poder que así sea. Amén, Amén y Amén. A nuestras tierras pronto vendrá la luz, será del corazón de Jesús.